Hola madre, después de 17 años se volvió a reunir con su hijo. Bueno, no quiero hacer la introducción larga, así que vamos con las dos partes y nos vemos al final del video. Nos pidió ayuda para buscar a su madre, de quien hace 17 años no sabe nada. Milagrosamente pudimos encontrarla trabajando en las calles y este es el tan esperado reencuentro. Buenos días Javier, nos contactaste la página para que te ayudáramos a buscar a tu mamá, ¿verdad? Ella no tiene ni idea de que estamos aquí, mira, está ahí atrás de nosotros. Se la vamos a sorprender. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Me fui nervioso, la verdad, me tengo bastante su pierna y hace 17 años, ¿verdad? Me distancié bastante de mi madre. Le hicimos cruzar como inmigrantes al otro lado para Estados Unidos. Tuve una heredada y ella desgraciadamente no pudo cruzar. Y yo sí, hace 17 años que no nos tiramos. Fue un reto, la verdad, fue un reto encontrar a tu madre. Me comentabas que tú casi no tenías información sobre ella, ¿verdad? Más que una fotografía. ¿Todavía la tienes ahí contigo? Así de decir. Era cuando era pequeño, ¿verdad? ¿A verla? No, mira, qué belleza. Me dices que 17 años, ¿verdad? Sin verse. Sí, 17 años vivíamos nosotros en Zacatecas. Entonces, era muy difícil la economía y mantenernos al margen, ¿verdad? O sea, teníamos un estudio. Y como todos necesitamos buscar, pues nuevas, nuevas cosas, ¿verdad? Nuevos caminos para poder sobresalir y salir adelante. Pero desgraciadamente a veces pasan cosas en la vida, perspectivas que uno no imagina. Y yo iba a estar en una situación muy delicada. Claro. Entonces, cuando yo estaba muy pequeño, mi mamá tomó la decisión de cruzar hacia el otro lado. Pues tenía un trabajo allá y todo. Seguro al cruzar. Pero obviamente en el camino, pues era muy peligroso. En donde estábamos, se puede decir como refugnados para cruzar. Hubo una redada, entonces en ese momento fue que yo sí alcancé a cruzar y ella la detuvieron. O sea, pasaron con pollero y así. Sí. Imagino que fue muy difícil esa situación. Sí, estuvo muy peligroso. No ha sido nada fácil todo este transcurso de... Me imagino que no. O sea, 17 años es mucho tiempo. Y suena que el momento de la separación fue especialmente difícil. Era traumático para ti. Sí. ¿Cuántos años tenías, perdón? Siete años. Siete años. Ah, estabas bien chavito. Sí. ¿Y cuál es tu último recuerdo que tienes de tu madre? La verdad no tengo... Quisiera recordarla cómo era físicamente, pero lo que más recuerdo es su voz. Cuando escuchaba que me hablaba, o por las mañanas me dije que ya estaba en almuerzo y... ¿Escucha su voz? Sí, la escucho lejos, pero no... Ya es bastante tiempo, sin menos. Es muy difícil recordar su voz, ¿verdad? Y su... ¿Cómo es ella ahora? Claro. Entonces... La fe podrá morir, pero la esperanza jamás. Entonces, aquí estamos con la esperanza de volvernos a encontrar y darle un abrazo. Nuestra esperanza pagó frutos, mira. Ahí está atrás de ti. ¿Qué te gustaría decirle? Bueno. ¿Tú qué crees que ella vaya a decir? La verdad no sé, no tengo... No sé si me recuerde aún, o sea... O sea, ¿nunca pudiste volver a hablar creyente? No, perdimos comunicación y... Es que ella no esperaba separarse de ti, me imagino, ¿verdad? No, nunca pensamos que iba a suceder. Es mi... Es ocurrido, ¿verdad? Sí, es muy trágico y me rompe el corazón pensar que una madre y su hijo hayan tenido que vivir tanto tiempo separados. ¿Tú ya tienes la ciudadanía, entonces? Sí. Ah, muy bien. Entonces, ¿vienes por ella? Sí. ¿Te la quieres ya llevar? Sí, a cumplir el sueño que ella anhelaba, ¿verdad? No, amigo. En principio. No, Javier, mira, me conmueve mucho escuchar eso. Yo te felicito por este gran corazón que tienes. Nunca has dejado de buscar a tu madre. Y hoy esa búsqueda y esa esperanza paga frutos, ¿sí? Sí nos tardamos un ratito para encontrarla, ¿eh? No te voy a decir que no. Y resultaba que ella estaba más cerca de lo que pensamos. Mira, aquí. Ella trabaja aquí. En el puente. Día a día la hemos visto ya varios días aquí. No sabemos mucho de ella aún. Pero lo que sí me consta es que estoy seguro que ella sigue esperándote, ¿no? Sí. Y hoy vamos a tener esa oportunidad de conocerla. Puedo ver en tus ojos que estás muy emocionado. Gracias. Y Dios santo, este... Pues qué maravilla, qué felicidad. Que hoy podamos tener este gran reencuentro. Mira, eh... ¿Y qué estás trabajando ahorita ya? ¿Qué estás haciendo ahorita ya del otro lado? ¿Qué te dedicas? Trabajando en... Vendiendo progresos. ¿Tienes tu de negocio? Sí, un puesto. Y pues vamos ahí poco a poco. Un food truck, ¿verdad? ¿Cómo le llaman allá? Sí. Entonces... Pues estoy muy desesperado de ver y abrazarla, ¿verdad? Ya no puedes esperar más, ¿verdad? No, ya no. Excelente. Mira, pues nos das nada más unos momentos para platicar con ella, ¿sí? Ok. Y luego ya la sorprendes. ¿Te parece bien? Gorditas. ¿Quiere gorditas? Hola señora, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué está vendiendo gorditas? Sí, estoy vendiendo gorditas de maíz. Oiga, ¿y cuántas van vendiendo hoy? ¿Le está yendo bien? No, está el día muy flojo ahora. Ya se ve. Y ahorita vi que la movieron de ahí del centro. ¿No dejan vender, verdad? Los oficiales. No, no, no dejan. Pues uno sale a hacer su lucha, ¿verdad? Pero, bueno, pues son las leyes y tenemos que respetar. Por supuesto. Oiga, ¿y cómo es que si aquí no va tan bien por lo mismo que no dejan? ¿Por qué sigue vendiendo aquí? Pues porque yo tengo un interés muy grande. Ah, o sea, tiene un interés extra estar aquí. Sí. Pues mire, ¿qué le parece si yo le compro lo que le queda de gorditas? ¿Cómo? ¿Me las va a comprar todas y casi me ha vendido? Pues que tiene. Y luego usted me las compra y ¿qué voy a vender después? Pues no se apure, pues ya va a tener el dinero de hoy. Mire, hasta poquito, poquito más. Ándele. Bueno. ¿Sí? Ándele, pues sí. Gracias, ¿no? Mire. Pues ya para que descanse un ratito. Mire, pásenmelas. Mire. Guárdese bien ese dinerito. Claro, mire, es suyo. Es suyo, mire. ¿Cómo se llama, perdón? Yo me llamo Gloria. Gloria. Muchísimo gusto, mire. Yo la veo... Ahorita andamos haciendo aquí un reportaje, sí, en el puente de la frontera. Estamos aquí en Ciudad Párez, ¿verdad? Y estamos haciendo un reportaje sobre migración. Ajá. Sí. Como puede ver usted, y me imagino que usted está al tanto, que aquí el puente y esta área de la ciudad, pues hay muchos migrantes, ¿verdad? Algunos de aquí en nuestro país, otros de más al sur, que están buscando, pues, una mejor vida. ¿Conoce usted a alguna persona que haya intentado cruzar, que haya... o que viva allá? Bueno, pues, yo intenté. ¿Usted intentó? Sí, yo intenté en una ocasión pasar hacia el otro lado. Pero es una historia muy triste. Muy triste, pues, no sé si... si pueda contarla o... Sí, adelante, cuéntame. Sí, es que... igual yo, como mucha gente, yo buscaba una mejor calidad de vida, porque... Pues, solamente éramos un hijo y yo. Mi hijo tenía... Siete años. Siete años, y quisimos, este... pues, pasar, pasar para... para Estados Unidos, para trabajar y poder mantener a mi hijo. Pero pasaron circunstancias que nos separaron. Entonces, ya no pude ver a mi hijo. Ya no pude ver a mi hijo y... Es algo triste, es algo muy triste. Y en realidad se me hace un duro en la garganta el tener que contar esto, ¿verdad? Pero es mi recuerdo y... Es el propósito de que yo esté aquí, porque este... Yo vengo todos los días, vengo todos los días y me voy ya casi anocheciendo, esperando que mi hijo regrese por este... por este puente. No sé cómo lo voy a reconocer, pero... Mi corazón de madre me dice que cuando lo vea, voy a saber que es él. Lo voy a mostrar. Aquí en mi corazón, traigo la foto de mí. A ver. Mire. O sea... Oiga. Qué hermosa fotografía, déjeme decir. Es lo que yo traigo conmigo y... Y como le digo yo, el amor de madre me dice que cuando yo lo vea, yo lo voy a reconocer... Qué hermosa fotografía, déjeme decir. Es lo que yo traigo conmigo y... Y como le digo yo, el amor de madre me dice que... Que cuando yo lo vea, yo lo voy a reconocer porque yo lo dejé de ver pequeño. Sí. Pero sé que el amor de madre me va a decir, es él. Es él cuando él vaya pasando. Ese es el propósito de... Usted tiene la esperanza de volverla a encontrar. Sí. Sí, porque igual sin fe no podemos agradar a Dios. Y mi fe es tan grande de que un día yo pueda volver a ver a mi hijo. ¿Cómo fue este momento en el que se separaron? Si no es mucha... Digo, discúlpeme que le pregunte, ¿verdad? No quisiera molestarla yo en alguna pregunta. A veces cuando queremos solucionar las cosas, tomamos decisiones equivocadas. Entonces, tuve que contratar un pollero. Entonces, ya cuando íbamos en el proceso de que nos iban a pasar, pues resulta que hubo una redada. Y yo, por la desesperación, a que dónde quedaba mi hijo... Yo tuve que dejarlo, yo tuve que encargarlo, tuve que decir a una persona, cuida mi hijo, luego regreso por él. Pero pasó el tiempo y ya no supe, no sé dónde quedó mi hijo. Mi esperanza es de que él pase por aquí y que yo pueda reconocerlo por la sensibilidad de madre. No tengo nada más, no sé nada más de él, pero espero, espero que Dios me ayude para que yo pueda reconocerlo, que mi instinto de madre me diga, ese es tu hijo, abrázalo. Ese es tu hijo, lo estabas esperando y ya está aquí. Y espero que esto sea así. Solo le pido a Dios que me deje los días para poder volver a ver, para poder volverlo a encontrar, para poder sentirlo nuevamente en mis brazos. Porque fue mucho tiempo lo que yo lo he dejado de ver. Sé que donde está, yo sé que él ha de sentir lo mismo, porque nuestros corazones siempre fueron unidos, siempre. Y yo digo, un puente no nos va a separar, una tierra no nos va a separar. Ni el tiempo, ¿verdad? Ni el tiempo, no. Él debe de sentir, yo sé que él siente lo que yo siento, que él siente la necesidad que yo tengo de abrazar, lo que es. Él siente el amor que tengo. A veces decimos que el amor se siente en el corazón, pero no. No, no, el amor se siente desde adentro, desde el estómago, desde todos nuestros intestinos, porque el amor de madre es incomparable, es incomparable. Y yo sé que un día lo voy a ver. Tengo esa esperanza, tengo esa sí. Gloria, lamento mucho que haya tenido que separarse así de su hijo, a tan corta edad de él y de una forma tan terrible. Pero déjame decirle que yo la admiro de corazón, porque ahora entiendo la razón de por qué yo esté trabajando aquí. Oiga, pero él podría estar en cualquier lugar de Estados Unidos, es enorme. Sí, lo sé, pero también el poder de Dios, también es enorme. También es enorme y también él, yo sé que él va a disponer tanto los tiempos como el lugar. Y como aquí fue donde nosotros nos vimos el último día, yo sé que él va a regresar aquí. Yo sé que él va a regresar aquí. Va a ver que sí, va a ver que sí va a ser. Qué maravilla de mujer, mire. Los tiempos de Dios son perfectos. Siempre. Y la vida da muchas sorpresas. Yo le agradezco que usted se haya animado a compartir un poco de su experiencia con nosotros en este reportaje que estamos haciendo. Pues yo creo que usted es la historia más conmovedora que yo he escuchado en mucho tiempo. Me conmueve mucho y me rompe el corazón escuchar la separación que he tenido con su bebé, con su niño. Pero también me llena de lágrimas y de esperanza el saber que usted todavía tiene ese fervor. Yo voy a seguir luchando y yo voy a seguir estando aquí. No importa. Lleva, truene, agarre, nieve. No importa. Nada detiene un amor de madre, ¿verdad? No, no lo detiene. Nada, nada detiene el amor de madre. Nada. Se llevan dentro el uno al otro. Sí. Qué hermosa fotografía. Oiga, entonces usted ya no le entregó nada, alguna información, dirección de usted. No alcanzó a agratarle nada. Nada. Lo único que tengo es la foto y es la foto que yo guardo en mi corazón. Él tiene una foto parecida y yo le dije que nunca, nunca dejara esa foto. Que esa foto nos iba a unir, que con esa foto nos íbamos a donde quiera que estuviéramos y nos separáramos. Con esa foto nos íbamos a encontrar. Esas fueron mis palabras hacia él. A ver, que sí va a ser. Espero que él igual haya guardado la foto que le di. Es que a veces los ángeles nos guían, ¿verdad? Y nos acompañan. Sí, así es. Y a veces nos dan soporte, ¿verdad? Y nos ponen una mano en el hombro, ¿verdad? Una mano en el hombro, nos la ponen. A ver. ¿Una mano en el hombro? Sí. Má, está bien, está bien. ¡Tú, también! Y gracias a Dios, también eres tú. ¡Ay, no me dejaste. ¡Ay, no eres tú! ¡Ay, no eres tú! ¡Ay, no eres tú! ¡Ay, no eres tú! ¡Qué maravilla! ¿Cómo se sienten? Dios me ha hecho un milagro. Yo sabía que Dios no iba a fallar. Yo sabía que Él te iba a regresar a mí otra vez. Tenemos esta sorpresa, mire. Javier nos contactó. Nosotros nos dedicamos a reunir familias a través de Dios, que nos ha dado la oportunidad de ayudar un poco a buscar estos milagros. Y Javier nos contactó. Él no se ha rendido. Él ha estado buscando a usted desde que se separaron. Él no se ha rendido. Y déjenme decirles algo que me impresiona bastante. Es la fotografía que ambos guardan el uno del otro. Que ambos cargan. Miren, Él todavía la guardó. A lo mejor la de Él un poquito más gastada, ¿verdad? Pero miren, qué maravilla. Igualitos. Qué belleza, miren. Miren, ¿les parece si nos vamos? Ya le compramos toda su mercancía a tu mami, ¿verdad? Y ya, yo creo que ya va a ser momento de que, pues ya, abandone el puente. ¿Cómo la ve usted? Sí, llegamos. Y no él para llevarse a las dos unidos. No, no puede ser. Sí, ¿verdad? Y uno se da cuenta, si me lo permiten, a lo mejor, de que a lo mejor el verdadero sueño no es el sueño americano, sino... Felicidades, y nos vemos muy pronto para seguir escuchando esta bella historia. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Y bueno, este es el final del video. El largo del video, lo sé. La primera parte de los cuatro minutos y la segunda dura ocho minutos. Y no quise hacer más largo el video con el medio, porque si no sería como 20 minutos, no sé cuánto dura este video. Si te gustó este video, dejáte un tremendo like. Y bueno. Si te gusta este contenido, voy a traer, voy a tratar de hacer contenido así. Sí, porque me parece un poco más interesante hablar de fútbol, de todos temas diversos, porque, bueno, porque hay que llevar un poco más de gente. Si te gustó este video, dejáte un tremendo like, y no te gustó este video, y lo vemos en otro video. Si me da la capacidad de traer este video, y subirlo, con la suerte. Si te gustó este video, no te gustó este video, no te gustó este video.